Y ya están nuestros dos jugadores listos para jugar. Un Sornio, un jugador que no puede dañar muchos torneos durante el curso, por vivir el lugo, pero que siempre está en nuestros corazones a la hora de pensar en nuestros top de Asturias contra un jugador que sí que es, ha sido de muchos de nuestros torneos, y en muchos de ellos lo hace fenomenal porque es bueno de narices. ¡Pinoco! ¡Chao chicos! ¡Chao chicos! Me acabo de intentar... a ver... a partir de esta altura, pero veremos qué ocurre aquí. De defecto, y vemos que de Insomnio no ha sacado su main habitual, sino el personaje por el que quizás se le conozca mejor aquí en tierras asturianas. Su poderoso DK rosa, del que siempre me acuerdo cuando veo a un DK rosa. ¡Ajá! La skin de Insomnio. Ya lo creo. Vemos que Insomnio es bastante consciente de las limitaciones de su personaje, y está jugando muy tranquilo, para intentar encontrar el hueco necesario, para empezar su gameplay basado en la ventaja. ¡Uuuh! ¡Excelente salida con el bucket! ¡Uno de los mejores palcos que tengo! ¡Y excelente gestión con un doble cabezazo! ¡Ah! ¡Pues sabía que se podía salir de la asturianía cuando estaba sintoneado! ¡Fue muy épico! ¡Fue muy épico! ¡Pensé incluso que le iba a quitar el stun! Estaría muy fuerte y espero que lo haga nunca. Pero... Pero, ¿sabes? Me recuerda mucho a los Persona, que normalmente estás en un momento muy tenso cuando te bloqueas tu Persona. Estás ahí contra las cuerdas y te dices... ¡Persona! 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 Pero... A pesar de que la primera stop fue para... Eh... Fue para insomnio, el momento no parece del todo... Del todo a favor. ¡Uuuuh! ¡Persona! Pero jugadores alineos, pero que me siento a momento cuando tienes el puño cargado! ¡Expand! ¡Uuuuh! Muy buena la presión por parte de Pinojo, que encuentra esa kill con un poderoso bucket. ¡Uuuuh! ¡Vemos una tanta de spot coaches! Es... ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Y ambos deciden ir... ¡Uuuuh! Insomnio, codicioso como pocos, carga ese F-Spanse, y es castigado fría excesivamente. ¡Exacto! ¡Oh! Ehh... ¡Pinojo no está dispuesto a volver a superar ese ataque, y lo parrilea! ¡Uuuuh! Y... Insomnio, aprovechándose de la caja de su fail para utilizarlo, de una forma, es poco habitual. Tenemos mucha presión en el escudo desde debajo de la plataforma, por parte de Pinojo, que atraviesa el escudo del protagonista de la saga de Doom. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡ina! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! con su recuperación de acción. Ah, horizontal. Oh, y eso va a acabar con el par. No, el pequeño saltito que le proporciona la vez de primeras es suficiente para volver. Interesante opción. Y ahora, posicionándose muy bien, consiguiendo un reset en un momento que, bueno... Oh, oh, el socio no sabe cuánto dejar de atacar. Y es reprendido por el poderoso Makana, cabrón. ¡Madre mía! Estas tres bases para hacer luego antes más. ¡Uy! ¡Impresionante! Tremendo, tremendo. Ha hecho la clásica. La segunda serie de que solo te pide la que te sugestiona saltar y lo ha cancelado muy bien para clafear y justo con la puntita de los dedos acabar con el líder de los ladrones fantasmas. Sí, básicamente ni que ni con cagaste. y bueno, primer puntito para insomnio que se levanta en el marcamal. Ha sido una pelea, ¿verdad? Pero ha visto muy cómoda el insomnio. Ha estado en muchas situaciones en desventaja, pero como que era muy consciente de lo que podía y no podía hacer en ese estado. Y bueno, pues esta vez ha cambiado. Sí, ahora es cuando me pregunto si insomnio sabrá qué es lo que tiene y no tiene que hacer contra este personaje que para tanto se suena arcano y destruido. ¿Qué es lo que tiene que ha hecho? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene la recuadra actual? Es que está bueno. ¿Qué es lo que tiene ¿Niún jugador que nos haya visitado desde Tierra de las Galleras que juegue con el personaje de Minecraft? ¿Será que no se... no se... ¿Será? Pues aquí hay mucho árbol y la madera es un recurso importante. Buena presión y un buen uso de los ataques a los útiles de los ataques ¡Uh! Eso no le envidió la cerresita. ¡Uh! Movimiento muy curioso por... Creo que eso fue sin querer lo que le pasó a Pinoco de que hizo la elitra hacia la plataforma. Creo que no se la esperaba a venir. ¡Uh! Interesante. Ahora mismo le cuenta con Yer. Ahora cuenta con dos cargas pero ha escudado a tiempo. Eso sí que no lo va a escudar. Sin embargo, ni siquiera con el buff va a ser capaz de hacer la terroja. ¡Uh! Buen uso del cabezazo para romper el carro. Buen trabajo por parte de la sombra que con mucho porcentaje habría sido que se le puede adelantarse. ¡Uh! Algo de lo que es lo que no solemos olvidar es de la armadura de... el ambi de DK. ¡Uh! Y Pinoco coloca la barrera de tierra pero no es suficientemente alejada de su personaje. Buen uso del F-Til por parte de la sombra. El carro es que tiene una prioridad apabullante. Es un ataque de Donkey Kong no tiene nada que hacer. En efecto, mientras el cierre no pare de seguir, la industria de Steve y su portentaje no va dejando cruzado. un ataque es que tenemos la barrera de los calibos y es un ataque que se puede denecer ¡Mini! ¡Mini! Vemos... vemos... vemos un excelente... un excelente... un excelente embarrie por parte de Pinoco para nosotros recuperar ese... para nosotros recuperar la destrucción. Y Pinoco muy paciente. No... no decide intentar castigar electricismás. ¡Mini! La guerra tiene una... buena cabellita de bloques pero no es suficiente para acabar con el... Al menos no con las herramientas de madera Insomni parece que esta intentando Pillar a Simón En un despido Tenemos un buen antiaéreo Y parece que Simón no tiene que salir Se come el carro Pero Simón estaba listo Y salió por arriba para evitar el daño La situación es precaria para el juego De Salinas Que asiente mientras viaja Hacia el borde del 6 Aunque no olvidemos que es un viaje Con billete de vuelta Porque este set no ha terminado para nada Y esto no ha hecho más que empezar Que esto no le va a haber El chico en su casa Es un tema de esta Unión en su casa El chico en su casa ¡No, no, aquí arriba! Eh, va a morir, no te preocupes. Son dos euros, pero... ¡El de manzana es el único que hay! ¡Hasta un vuelo! ¡Hasta un vuelo! ¡Me gusta mucho! ¡No! Me gustaría aclarar que me están recriminando que dos vetrinas en la comunidad en la que dos monstres por torneo es lo normal. ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡No quiero ver qué sigue! ¡Nos hemos perdido la primera estampla! ¡No sé qué ha pasado! ¡Sí, eh! ¡Así que había venido! Habían escogido a los primeros personajes para ahora en campo pequeño. Estaban antes en campo pequeño. No, 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 no. Eso es, ahora están en campo pequeño. Están en campo pequeño para el enero. ¡Gras! ¡Ah, pero es chiste! Vale, vale. A mí me gusta, le das bendilla al streaming. Gracias, Poli. No sé quién es. Hace clases a mí. En fin, que vemos que el Pinoco no tiene la ventaja de esto, y el Pinoco parece que están pasando unas caluzas. Vaya, parece que el Steve de Pinoco se está cobrando unas cuantas víctimas esta jornada. Ahí va. Otro Stuck. Y cuenta con el diamante. Y ahora está al máximo de su potencial. Además, cuenta con bastante hierro en el bolsibio para poder seguir haciendo ese abuso con las cura bonitas. Esto va a ser un punish. ¡Ah! Me parece curioso que me he ayudado por el Pismaster, porque creo que es un... ... mostrado muchísimo de la espada de diamante. ¡Oh! ¡Cuál trabajo en tu parte del Sobrio! Vale. Vale. Le queda poquito. Y ahí está. A los ejércoles te ayudan a hacer el Pismaster... ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Bajamos! ¡Esta partida de dos! ¡Sí! ¡No tengo mucho ectro! ¡Tengo que ser como el Mijano de Mijano de Mijano! Ya, ya. Bastante, bastante afortunado para la organización del torneo. Estoy igual de perdido que antes, solo que ahora no voy a ver nada. No puedo, estoy chiquito. Tenemos bastante presión al escudo, pero de momento no está conectando. Deja una granada y le niega el espacio como bien se le da a Snake. Sigue plantando las lagas. Me gusta mucho el juego de granadas de Shopee. Sí, mira. A mí me gusta mucho el personaje, exactamente por eso. Ya lo dejaba con el personaje. Sobre todo con un personaje que prácticamente sumuche, que es casi todo arrojar basura. A mí me gusta mucho el personaje. Sí, es que... Casi, la cita, el propio, el... Alclarar. Sí, tiene muchas cosas que se salen del personaje, digamos. Pero no sé cómo va a aliviar Insomnio con la carreta. Porque Snake es tan grande y tampoco tiene mucha movilidad. No sé muy bien qué tiene pesado. Aunque ahora mismo no se tiene que preocupar mucho. Pero tú sí, te fijas. Si no, no tiene ahora mismo hierro. Uhhh, ahí está. Y entra con la ofensiva. Esas pierditas poderosas. Uhhh, y la buena. Se guarda la granadita detrás y cuando vas a atacarle por la espalda, te explota. Uhhh. Me parece que no haya sido fácil de rechar. No sé si estás fijado. Acaba de detener la carreta con la granada. Y ahora lo ha hecho con el mortero. Está haciendo muy bien lo que te comentabas. Arrojar basura para denegar la basura a su rival. Es bastante pagada en ese momento. Eso ha recordado un buen trabajo para evitar que Inoko tenga un momento de descanso. Sabes que, Te fijas Inoko lleva un buen tiempo con herramientas inferiores a su herramienta de diamante. Pero ahora voy a aprovechar la invulnerabilidad Para claspear Y esto puede ser un cambio significativo En las interacciones Y Sol me había dejado una granada Para protegerse de la carreta Está jugando genial la matcha Jolín, jolín No sé cómo puede estar pensando en todas esas cosas a la vez Vemos un mortero que huela por los aires Y aterriza Un poco por encima de la cabeza de Alex Que se retira Y lanza una carreta de nuevo No sé si no No sé si no Le rompeo el Syfer de todas formas ¿Podría haber solido el kit? No lo sé Bueno, supongo que el intercambio es que No sé si no Ha tenido ventaja de su equipaje Que ha sido bastante alto en el sincambio Y de momento no puede salir a favor de Zomir Pero bueno, puede pasar No, Zomir está haciendo incluso de una herramienta que es bastante buena Porque era contra Zomir de Slip Porque es muy... Es muy mágica Es este la snack Le permite Entrar el Bar's Range De forma muy eficaz Gracias a la invulnerabilidad que le proporciona en los brazos Sin embargo es que el diamante tira mucho No se había dado cuenta pero la granada se había quedado encima de él En la plataforma Zomir no logra retornar El AirDots no es suficiente Y la partida acaba con un 3-1 para Pino World ¡Ales! ¡Win!